Las dos trabajamos igual. Ah, cualquiera de las dos. No cualquiera de las dos, pero si vas a ella no vengas a mí. ¿Por? Porque ya hiciste la queja con ella, iniciaste el proceso administrativo y, como lo hablábamos hoy, los proveedores son muy astutos. Entonces, si empezaste la queja con María Livia, María Livia seguramente va a iniciar la gestión. Y si después te vas a verme a mí, cuando yo vaya al proveedor me va a decir no, yo a vos no te contesto porque estoy tratando de contestar a María Livia. Ah, bueno, pero no me tumba el reclamo que ya hice. No, no, no te lo tumba. Directamente, para no sobre... Aparte no podemos sobrecargar ambas áreas, ¿entendés? Ambas reparticiones. Está bien. O vamos con uno o vamos con otro. No hay ningún problema. En el caso de la oficina del consumidor a nivel municipal, hablo de las telefónicas, ¿recibe muchos reclamos acerca de eso? Sí, son la mayoría. ¿La mayoría viene por las empresas telefónicas? Sí, alrededor de un 65, 70% son las telefónicas. Ajá. ¿Temas celulares, temas telefonías fijas? ¿Temas celulares, telefonías fijas? ¿Internet? Internet. Ah, claro. No, pueden dar de baja las líneas o le cambiaron de plan. También muchos le están cobrando y reciben mensajes que nunca solicitaron. Hoy planteaban eso a la tarde, el tema de los mensajitos de texto, de una contratación, lo que fuere, un 2020, con la palabrita que venga o lo que sea, en cuanto a eso. Sí, sí. ¿Hay reclamos de este tipo? Muchísimo. Ajá. Y todo llega... Me decías que cerca del 70% viene por ese lado. Sí. ¿Qué otro tipo de reclamos reciben en la oficina del consumidor? Bancos, tarjetas de crédito, servicios, ya sea, por ejemplo, transporte. ¿Qué es el cultivo? Sí, algunos que tienen algún inconveniente determinado con el transporte. Televisión por cable, seguros. Eso es la parte de servicios. También tenemos lo que son productos, todo lo que sea electrodoméstico. También, bueno, por ejemplo, computadoras, teléfonos, que uno haya comprado... ¿Qué? ¿El tema de las garantías? Claro, que no se lo arreglan, que no le reconocen la garantía. Bien, ya vamos a entrar en cada uno de esos puntos. Liliana, ¿y en el caso de ustedes? Bueno, en el caso de nosotros también... Aparte de eso. ...reflejamos eso y también hay un porcentaje de casos especiales. Ajá, me interesa. Que tal vez no lo recibe María Lidia porque excede el marco legal o el marco jurídico. Un caso fue el año pasado que tuvimos de esta zona de Villocampo, que fue la estafa de un banco hacia personas que estaban domiciliadas, ciudadanos de Villocampo, que se acercaron a la delegación de la Defensoría. Que habían personas con una... Ah, sí, se hace el caso. Con unas pensiones graciables, pensiones no contributivas, con una pensión mínima, que habían tomado un préstamo con un determinado banco de... ¿Se puede nombrar el banco con más fiera? Colombia. ¿El banco Colombia era? Colombia. El de Villocampo. El de Villocampo. Este es el caso de los intereses que... Claro, un costo financiero usurero. Usura pura. Sí. Usura pura. Y además la forma, la práctica, porque era a través de una FM que se llamaba Las Personas... Desde la radio llamaban. Desde la radio ofrecían. Claro, este tipo de préstamos son préstamos que con pocos requisitos, ¿no es cierto? Recibo y documento accedían a una suma de dinero. Que en su momento... Y cuando se interesa lo incrementaban. Claro, cuando le habían dicho devolver en 12 pagos, cuando van a Ventanilla en la ciudad de Resistencia, no, eran 36 pagos. 36 pagos. 36 pagos. No 12. No 12. Entonces, bueno, María Livia no los podía atender. ¿Eso está encaraculado dentro de una estafa? Podría ser una estafa, sí, sí, seguramente, pero digamos, no, acá para determinar... No llega a necesidad. No existe, necesitas un juez que te diga que el monto que se estaba cobrando es usura o que fue una estafa por parte de la persona que llamó. No llegamos a esa instancia porque trabajamos directamente el caso con el... O sea, aquel órgano que fiscaliza a las entidades financieras, que es el Banco Central de la República Argentina. Trasladamos la queja al Banco Central. El Banco Central convoca a las autoridades del banco y acuerdan, si no, bueno, para no iniciar procesos sancionatorios, dada las irregularidades en que se había presentado esto, se accede a respetar la palabra, ¿no? En el sentido de que eran las 12 cuotas. 12 cuotas y no las 36. No las 36. Y después otro caso reciente es el de una empresa de turismo que quebró en la provincia del Chaco, en Resistencia, que dejó a un gran número de personas de acá de la ciudad Reconquista, tomamos el caso, realmente la empresa, verificamos que la empresa estaba quebrada y lo que hicimos fue trabajar con el defensor del pueblo de la provincia del Chaco, que gentilmente tomó el caso e efectuó las gestiones e intercedió. Y bueno, hemos tenido novedades de que las personas, un grupo de los afectados han resuelto el problema. ¿Qué? ¿Recibió la plata que había pagado? Se presentó la empresa y tuvieron una compensación con otro viaje, algo así. Ah, le dieron otro viaje. Otro viaje. Vamos a hacer lo siguiente. O sea, eso es lo que nos permite... La Defensoría del Pueblo integra la Defensoría del Pueblo, o sea, la organización a nivel nacional de defensores del pueblo, del país. Lo que nos permite trabajar con... O sea, un escaso de extraña jurisdicción, trasladarla al defensor del pueblo de esa provincia. Y en el caso de las empresas nacionales, cuando no responde el ente regulador nacional, la empresa de telefonía nacional, intercede el Defensor del Pueblo de la Nación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a entrar en algunos casos puntuales, dentro de lo que tiene que ver con las empresas de telefonía, internet y demás, el tema de los bancos también. Muy bien, pausa, quedate ahí, ya venimos, hay más Cuarto Intermedio. Peor que ayer, nunca paro de correr, ya no sé quién soy, ya no sé qué ser, solamente entiendo que... El tiempo se va de unir, y se acaba infeliz, con este andor no quiero seguir, no quiero seguir. Hoy enloquecer, hoy enloquecer. QueFA ROÑA Dúrgan dredge Maldon Dúrgan Friar, juntando a la mejor gente, alrededor de la mejor carne. El sueño de tener su vivienda propia, lo hace realidad Tecnogar. Visitanos ahora en Irigoyen 141, teléfono 438 942. Tecnogar, viviendas. Viviendas Tecnogar, Irigoyen 141. Telefono 438 942. Ferretera San Martín, en constante crecimiento. Ahora en su nuevo local, de calle 20 al 538 en la ciudad de Avellaneda. Encontrará un variado estoque en bulonería, seguridad industrial, ropas y calzados para el trabajo, grupos electrógenos, bordeadoras, desmalezadoras. Ferretera San Martín, asesoramiento adecuado y reconocida trayectoria en la región. Contamos con marcas líderes en máquinas y herramientas. DeWall, Bosch, Esquile, entre otras. Ferretera San Martín, una solución inmediata a todas sus necesidades. En Casa Luis Chémez, estamos seguros de poder regalarte una sonrisa. Sabemos lo que te gusta y podemos hacer que lo tengas de la forma más fácil. Vení, llévalo, disfrutáalo. Casa Luis Chémez, donde tus sueños se cumplen. Rotisería One Dar, comidas caseras elaboradas en el día. Viandas diarias, un plato distinto todos los días. Además, pizzas, empanadas, sándwiches, milanesas y una amplia variedad en sándwichería fría y postres listos para llevar. Envíos a domicilio. Rotisería One Dar, el verdadero sabor de la cocina tradicional. Rotisería One Dar, y tu Saint Boy General López, teléfono 424877. Sobre un suave estar, va a descansar. La elección del mejor colchón va a depender de la sensación que usted quiera experimentar al momento de dormir. Todos nuestros colchones conservan los parámetros de calidad más exigentes. Suave estar, colchones, colchones con resortes, almohadas, somiers, sábanas, pobrecamas, cortinas. Visítenos en la esquina más cómoda de la ciudad. Mitre y Boulevard Yrigoyen. Suave estar, por el clacer de descansar. En esta temporada hay múltiples tendencias, estilos y colores para vestir. No importa cuál sea el tuyo, en Pasarela están todos. Colecciones que satisfacen los gustos más diversos y exigentes. Pasarela, hombre y mujer. Calzados, accesorios y todo lo que necesites para verte y sentirte a la moda. Pasarela, obligado 951 Reconquista. Pasarela, obligado 951 Reconquista. En Materiales Ruta 11 tenemos todo para la construcción. Como siempre, a los mejores precios y la mejor atención. Si sos profesional, jovista o te gusta hacer los arreglos de tu casa, vení a visitarnos. Te esperamos en nuestra tradicional esquina de Ruta 11 y Calle 45. Y en nuestra sucursal de Boulevard Perón y Calle 44, donde además anexamos ferretería. Materiales Ruta 11, todo para la construcción. Me anda pareciendo, es de enloquecer. Todo sigue igual, o peor que ayer. Nunca paro de correr. Ya no sé quién soy. Muy bien, entramos en estos bloques. El cuarto intermedio. Te recordamos que vamos hasta las 23.30. Tema central, consumidor, derechos, defensa. Tema de la semana, el probable ataque, invasión de los Estados Unidos a Siria. Eso para dentro de un rato. Ya está uno de los invitados aquí en los estudios. Vamos a compartir, vamos a compartir, en este caso de prevención, es una edición en realidad de una comunicación de una mujer sumamente enojada con un servicio de telefonía. Y arrancamos de esta manera lo que tiene que ver con, bueno, el tema de las telefónicas. Buenas tardes, Ana Mauricio Rincón, ¿en qué le puedo colaborar? Señor, ¿qué hago para que me atiendan? He llamado, ya llevo cuatro llamadas y dicen que están verificando datos, que no sé qué, y me cuelgan. Entonces, o no me quieren atender, o qué es lo que pasa, dígame qué es lo que pasa, y para yo no volver a llamar allá. Necesito que me restablezcan la señal, o si es que no me la van a volver a poner, que me digan, y yo voy, me retiro y se acabó el problema. Porque es que me dejan al teléfono, me ponen música, y no me contestan, no me dicen nada, y me tiran el teléfono y ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No me quieren atender? ¿Con quién te hemos gustado hablar? Con Patricia. Bien, señora Patricia, permítame un momento, por favor, vamos a verificar qué es lo que está sucediendo. Pero qué va a verificar, Patricia, ¿usted sabe dónde está ubicada mi señal? ¿Sabe mi dirección? ¿Sabe mi teléfono? Carrera 25, 161. Por eso, entonces, dígame, si me la quitaron, si es que no me quieren dar el servicio, porque yo he puteado allá a todo el mundo, porque ya estoy mamada, desde el domingo, llamando, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, no me dan respuesta de nada. Entonces, si me van a quitar la señal, pues díganme, y ya. Pero no me mames en gallo, porque me voy a ir a estas oficinas a las 94 y si tenga que matar a un infeliz, de eso lo hago, porque ya estoy, ya no aguanto más, no más. De acuerdo, señora Patricia, permítame un instante, por favor, estamos verificando qué es lo que está sucediendo en el sector. En el sector no está pasando nada, sencillamente me quitaron, me cortaron las señales, que por falta de pago, cuando yo ya pagué. Ahora va a resultar que el sector, ayer me dijeron que me han cortado las señales, ahora se me va a decir que es el sector. Bien, señora Patricia, permítame un instante, por favor, yo le pido que tenga un poco de calma. No, pero estoy así, mamá, o sea, es que mire, ¿desde cuándo estoy llamando? Entonces, mire, señora Patricia, por esta línea, pues ya no sería, porque si de pronto, pues, está en esa actitud, por esta línea no le puedo buscar. Pero entonces, ¿por cuál línea? Que tenga un poco de paciencia, señora Patricia. ¿Cuál otra línea ahí yo llamo? No, no hay otra línea. Ah, entonces, ¿yo qué hago? ¿A dónde? ¿Qué más? Personalmente ya fui, ya fui, ya fui. Ah, bueno, entonces, ¿no hay que esperar, señora Patricia? ¿Es para esperar qué? Pues, a verificar, con mucho gusto yo le colaboro, pero necesito que se calme. Por eso, pero es que ya no más. Ya le confirmo, señora Patricia. No me dejes aquí media hora en el teléfono tampoco, porque hay que hacer falta de respeto, hola. Claro, señora Patricia, permítame un instante. Verifican y verifican, pero yo no sé qué es lo que tanto miran. Y no hacen nada. Permítame, señora Patricia, un momento, por favor. Bueno, así, Patricia, enojadísima, hemos estado en situación, bueno, por lo menos en mi caso, y calculo que el de mucha gente, no sé si capaz que no llegamos al caso de Patricia porque está recaliente. Patricia, el tema de los call centers, de los servicios de atención al cliente, sobre todo en el caso de las empresas telefónicas, ¿están realmente para brindar una solución al cliente? En este momento, o en lo que fue hasta ahora, y no, el trato es totalmente indigno, ¿no es cierto? O sea, es totalmente atenta contra el derecho del consumidor, largas esperas, esperando que te atiendan, cuando te atienden y que se les cayó el sistema. Te pasan de una a otra, la musiquita. Bueno, esto debería cambiar, porque el primero de julio, sí, creo que fueron los primeros meses de julio, se dicta una resolución de la Secretaría de Comunicaciones que fue anunciada por el Ministro de Planificación Nacional, donde la Secretaría de Comunicaciones dio un reglamento respecto a las normas de calidad y normas que hacen, no solamente a la calidad de la prestación del servicio, sino también una normativa respecto a la calidad de atención del usuario, donde, bueno, de alguna manera vuelve a ratificar lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor del trato cortés y digno que tiene que recibir el usuario de un servicio de telefonía. Están entrenados, ¿no? Están entrenados. ¿Mantienen la línea? Sí, realmente. Bueno, pero evidentemente, por más que mantenga la línea, la comunicación no se produce, es totalmente deficiente, la persona está alterada y, bueno, si también se exacerban del otro lado, seguramente que no sería lo correcto. Pero, bueno, esto debería cambiar y están, o sea, si está trabajando la Secretaría de Comunicación, la Comisión Nacional de Comunicaciones, en base a esta reglamentación, se tienen que, en breve, publicar como una estadística de lo que, la calificación de, o sea, de la atención, de la reiteración de los reclamos. Te hacen después otro llamado haciéndote una consulta, una pregunta en cuanto a... Exactamente. De hecho, yo no sé, María Livia acá, pero a mí me han bajado las quejas de telefonía celular en este mes. ¿A raíz de qué? Yo creería que es a raíz de la normativa. Es como que entiendo que las empresas están esforzándose en mejorar la atención al cliente. De hecho, dentro de las tres empresas hay una que comentábamos con María Livia, que es la que más, la que atiende muy bien, la que responde muy bien a sus clientes. ¿Lo decimos? Tiren, tiren el chivo. ¿Cuál es la mejor? No, no, que no... Personas no voy a estar, claro, cuál es la mejor. La mejor que nos atiende a nosotros. A ustedes, cuando reclamar. Claro. Pero nosotros somos organismos de defensa. Imagínate, si a nosotros no nos atienden bien. No, 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 bueno, sí, claro. Bueno. Con la rapidez. La inmediatez, claro. Que nos respondan. Claro, es la empresa. Claro, es la empresa. Ah, porque estábamos... En atención al cliente, la respuesta que tiene el grupo es excelente. Livia, coincidís con lo que planteaba en este caso Liliana, ¿te bajaron los reclamos o no? En este caso no salimos acá. No, no, no presté atención, pero... Pero te hubiera llamado la atención si hubiera habido una baja importante. Sí, sí. No, lo que más... Así como termina esa señora en el video, así los recibimos nosotros. Caen así. Sí, sí, claro. Muchas veces se necesita un tiempo para que se calmen y después empezar a ver por dónde empezar. Por dónde empezar el problema, porque... Ustedes también están entrenadas. ¿Vetás y...? Y sí, ya tenemos entrenamiento. Claro, porque nunca reciben un tipo alegre. No. No va a ir ahí, si estás contento. Y después sí se empiezan a relajar o pretende que vos le... No sé, yo no sé arreglar celulares todavía. Bueno, despacito así conversando hasta que se van calmando. No, el diario vivir nos fue enseñando esto. En el caso de los telemark... Ya siguiendo con el tema telefonía, pero en este caso con la venta a través del teléfono, los famosos telemarketer. Vos comentabas hoy a la tarde una anécdota genial acerca del tema de la venta en este caso, que era un seguro. Sí, sí, llaman por teléfono y le venden a una señora de ochenta y pico de años, le venden el seguro. Claro, pintan que el seguro es para la casa, para esto, para lo otro. Y con mucha habilidad les fueron sacando el nombre de los hijos. Y porque como hicimos, se hizo el reclamo, la empresa mandó la grabación. Claro. Y ahí escucharon... Y ahí entonces, a través del abogado que lleva, se escucha. Bueno, y le preguntan. Y bueno, y su hijo y todo. Va y ya contestando todo. Y a lo último responde, ¿tiene mascota? No, le dice. ¿Por qué le preguntó? Claro, porque le aseguraban hasta la mascota. Estaba armando una carpeta de clientes potenciales, hasta la mascota le iba a asegurar. Javi, ¿qué pasa con esto que agarran a mi abuela? Muchísimos agarran. Es muchísima gente. Bueno, nosotros lo que hacemos es exigirle a la compañía, porque para tomar un seguro, vos tenés que haber firmado, consentido la póliza. Entonces, bueno, ese consentimiento no existió. Y si de entender la compañía que existió, tiene que probarlo. La mayoría de los casos no está, y además son personas mayores, donde existen vicios en ese consentimiento. Ese consentimiento no existe, es ficticio. Entonces, se pide la anulación y la devolución del dinero. ¿Qué consentimiento no existe? ¿El de la persona? Claro, porque la persona dice, como le dice, ¿usted es la señora Juana? Sí. ¿Vive en tal casa? Sí. ¿Quiere el seguro? Sí. Claro. O sea, la van induciendo para que digan sí, sí, sí. Cuando vienen las grabaciones, es sí, sí. Está bien armadita. Abuelo, no digas sí, ahora callate y decís, ajá, ajá, ¿viste? Porque él sí lo toman como consentimiento, pero en realidad se allanan, cuando vos haces el planteo, se allanan y devuelven el dinero. Pero si no te quejaste, siguen generando, o sea, son, son, la mayoría de los casos de defensa al consumidor son cuestiones de poca cuantía. Que, por ejemplo, en una empresa de telefonía será un peso, dos pesos, a lo mejor. Pero en la cantidad es una fortuna. O sea, a lo mejor para vos dices, uy, bueno, son dos pesos, me están descontando. Bueno, me tengo que molestar en ir a ver la María Lidia, me tengo que molestar en ir a la Defensoría del Pueblo, perder tiempo. Y bueno, y lo dejo pasar. El tiempo que me va a llevar vale más que un peso. Claro, claro. Pago y sigo nomás. Y sigo. Y cómo se hace para, ahí está, está buenísimo eso, cómo se hace para convencer a la persona justamente de que vaya a hacer el reclamo, por más que sea por un peso o dos que le sacaron por tal o cual. Primero de todo, tienen que saber interpretar muchas veces, ya sea en el resumen de cuenta de la tarjeta o en lo que le descuentan directamente, a lo mejor a través del débito automático. Y bueno, todo también depende de lo que quiera la persona. Si ella quiere seguir pagando, seguirá pagando. Sí. Pero bueno, de alguna manera tenemos que aprender que tenemos derechos, que podemos quejar. O sea, el derecho a la queja, empezar a ejercitar ese derecho frente al proveedor de bienes o servicios. Tomarte los minutos necesarios, llamar por teléfono al teléfono que tenés o mandar una nota. No se necesita ser abogado para mandar una nota por escrito y decir qué me pasó y qué quiero. Qué quiero que corrijan. Y decirle quiero que en un plazo de tan, o 48 horas se resuelva esto. Y con esa notita o con la anotación del día tal que llamé, llamé el día 3 de septiembre a tal hora, me atendió la señora fulana de tal, a la empresa, le pedí la baja al servicio y hasta ahora no me lo dieron. Entonces, con ese simple dato... Esto de manera anónima no se puede hacer. No, no, no. ¿Por qué digo esto? A ver, hoy planteaban justamente a la tarde esta cuestión de que me pareció interesante, hay que tratar de romper la sensación general que tienen muchos de que el estafado, damnificado, vas a hacer el malo de la película por llevar a cabo la denuncia o el reclamo. No, 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 al contrario. Es el ejercicio donde derechos como ciudadano... ¿Cómo se rompe eso? ¿Por qué te preguntaba lo del anonimato? Porque en ciudades chicas, por ejemplo, como esta, sucede y seguramente Lidia te lo puede decir y no le voy a denunciar a tal porque lo conozco o porque... Bueno, nosotros recibimos, si hay una, por ejemplo, no cumplen con la exhibición de los precios o no respetan determinados precios, la Defensoría preserva la identidad y solicita a la Dirección de Comercio Interior envíe al local comercial ubicado en tal lugar un inspector. Nosotros hacemos reserva de identidad cuando se trata de... Cuando lo justifica de alguna manera... Sí, digamos que habría varios afectados porque hay un comercio que está embromando a una comunidad. Entonces, por ejemplo, es el caso del recargo de la tarjeta de... Cuando pagás con tarjeta de crédito, te están cobrando un recargo del 10% casi. Entonces, ese recargo no corresponde ni pagarlo con tarjeta de débito ni con tarjeta de crédito. Porque la ley de tarjeta de crédito prohíbe el recargo con la tarjeta. ¿Prohíbe el recargo? La 25.5.65 en la ley de tarjeta de crédito. Para el otro bloque vamos a entrar con el tema de las tarjetas de crédito. No me quiero ir. Lidia, ¿querías agregar algo acerca del tema telefónica? Hablábamos en el corte. El mensajito de texto que te llega diciéndote que te ganaste una casa en Miami. ¿Qué hacemos con eso? Eso se puede denunciar. No vale la pena directamente. No hacerle caso. No hacerle caso, no aceptarlo, porque por lo general te ganaste el LSD, la moto, mandate, llaman, te piden. Y la gente manda el dinero. Bueno, por eso. ¿Y una vez que entraste, qué haces? No, nosotros lo que hacemos, no, hacemos la denuncia en fiscalía del turno y hacemos una alerta masiva en ese caso. ¿Y en el caso del mensajito de texto? Un mensaje que vos recibís y no lo pediste. Que vos recibís y no lo pediste y después te lo están cobrando a vos. ¿Cuál es? Siete pesos. ¿Cuánto? Siete pesos. Siete pesos cada mensaje. Te dicen que tenés que poner baja. Unos te dicen con mayúscula, otros con minúscula. Pero mandás, mandás y nunca te hacen caso. Es por lo que yo escucho, ¿no es cierto? Y bueno, van por la oficina, hacemos el reclamo y también pedimos que nos reintegren el crédito consumido. Yo les hago así a la gente. Y también hay otra cuestión. Por ejemplo, te voy a hablar. Yo de mi factura. Cuéntame. Me decía que me cobraban unos mensajes de texto que yo nunca los recibía. Por supuesto que nos los pedí. Sí. Y después también hay gente que va, por ejemplo, que carga su teléfono con tarjeta y dice, yo le puse ayer 30 pesos y tengo 10. Ah, sí también. Y también le consumen créditos, mensajes que a veces no le llegan, pero son mensajitos. Y otra cosa, los resúmenes que te vienen, están definitivamente diseñados para que no se entienda nada. No se entiende nada. No se entiende nada. Nosotros pedimos, bueno, nosotros pedimos que el servicio de telefonía, o sea, el doctor Vistoletti integra la Asociación de Defensores del Pueblo de todo el país, ¿no es cierto? Y los defensores del pueblo de todo el país pidieron una ley que declara a la telefonía pública un servicio público. Entre ellos, uno de los motivos es una tarifa clara, que sepamos lo que estamos pagando, los sistemas de medición, la claridad en la lectura de la factura, la transparencia que necesitamos para saber qué consumimos y qué pagamos. Fundamentalmente hubo muchas quejas y muchos problemas con las personas que se fueron al exterior, porque los teléfonos inteligentes se activan solos, y bueno, el costo es en dólares, y cuando llegaban a la Argentina no sabían que tenían que bloquear, o sea, había una desinformación. Eso con el servicio del roaming. Del roaming internacional, sí. Yo recibí un reclamo de 19.000 pesos. Exactamente. ¿19 lucas? Sí. ¿Qué es una persona que se fue de vacaciones y él...? Sí. ¿Y qué pasó? Sin entrar en el detalle, ¿qué pasó? Estamos en negociación, porque está en audiencia. Vamos a hacer una pausa, hacemos la segunda pausa, seguimos charlando en esta interesante noche con Liliana Campomárez y María Lidia Godoy, pero ahora después de la pausa, tema Siria, tema de la semana. Quedate ahí. Mintiéndote, volviéndote, corté, empaqueté, me maquillé, me perfumé, una careta te mostré, hablándote y hablándote, hablándote y hablándote, te protegí, te casé. No asumí que fracasé y pronto me victimicé. Ya no confías, no tenés fe, si había amor lo profané, cuidándome, cuidándote. ¿Sabía que la carne de cerdo es sana, saludable y sabrosa, y que nos aporta un alto grado de proteínas, minerales y vitaminas, y que además es una carne muy baja en materia grasa? Super Cerdo le ofrece los más variados cortes, pulpa, costeletas, marucha, costillas, pechito, bondiola, solomillo o lo que prefieras para que tus platos sean ricos y nutritivos. En Super Cerdo garantizamos la óptima calidad en todos nuestros cortes. Acérquese a cualquiera de nuestras dos direcciones, San Martín y Newbery o San Lorenzo 1208, casi esquina Rivadavia, Reconquista. Infancia, palabra mágica, 694 niños desde 45 días hasta los 4 años son atendidos entre el Centro de Acción Familiar y los 13 Centros de Cuidados Infantiles. Contención, palabra imprescindible, 560 niños y adolescentes entre 4 y 16 años en apoyo escolar, en Centro de Días Sonrisas y en la Casa de los Chicos. Reconquista, gente que hace. En esta temporada hay múltiples tendencias, estilos y colores para vestir. No importa cuál sea el tuyo, en Pasarela están todos colecciones que satisfacen los gustos más diversos y exigentes. Pasarela, hombre y mujer, calzados, accesorios y todo lo que necesites para verte y sentirte a la moda. Pasarela, obligado 951 Reconquista. En Casa Luis Chémez estamos seguros de poder regalarte una sonrisa. Sabemos lo que te gusta y podemos hacer que lo tengas de la forma más fácil. Vení, llévalo, disfrutáalo. Casa Luis Chémez, donde tus sueños se cumplen. Dejaron su familia, su trabajo y su tierra para venir a hacer grande a la Argentina y entregaron su vida a nuestra patria, los inmigrantes. Por eso queremos homenajearlos. Del 13 al 15 de septiembre, primera fiesta del inmigrante. Comidas típicas, danzas, espectáculos musicales, artesanos, microemprendedores, las distintas colectividades que poblaron nuestra región, representadas en una gran feria culinaria, artesanal y folclórica. Del 13 al 15 de septiembre, en Club Unión de Avellaneda. Visítanos ahora en Irigoyen 141, teléfono 438-942. Viviendas TecnoHogar, Irigoyen 141, teléfono 438-942. TecnoHogar Viviendas. TecnoHogar Viviendas. FRIAR, JUNTANDO LA MEJOR GENTE ALREDEDOR DE LA MEJOR CARNE ¿Conoce la importancia de ingerir alimentos orgánicos? Son saludables, deliciosos y fueron cultivados cuidando los minerales y vitaminas propio de cada fruta y de cada verdura para que usted aproveche más y mejor sus propiedades. Productos ricos, sanos, naturales y certificados por Letys, Sociedad Anónima. Mercado Modelo los invita a visitar su nueva y exclusiva sección de productos orgánicos. Mercado Modelo, todo lo rico, sano y natural. No sé Ya no se ve Ya no se ve defensa de sus derechos. Ahora el tema de la semana tiene que ver con el inminente ataque de los Estados Unidos a Siria. Digo inminente porque hoy justamente habrá que ver todavía. Hoy el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó 10 votos a favor, 7 en contra y una abstención. La propuesta de la Casa Blanca de un ataque militar limitado contra Siria. ¿Qué sería limitado? Es un ataque militar por un plazo máximo de 60 días, así ha sido presentado, y que no va a tener justamente tropas sobre territorio, es decir, bombardeo aéreo. Ha sido aprobado en la Comisión de Asuntos Exteriores y ahora le dan el ok para que la semana que viene esto sea tratado en el Senado. Del tema en cuestión, presentamos y charlamos entonces con Hugo Nashi y Julio Maluche que están aquí. Presenta este espacio. FRIAR Juntando la mejor parte Alrededor de la mejor carne Bueno, antes que nada, gracias a ambos por venir, por estar acá con nosotros. Tengo que agradecer también a María Rosario Belli, que hizo también un poco las gestiones en este caso, para tratar un poquito la idea del programa era, de alguna manera, si bien sabemos que con el tiempo y demás no se puede lograr una profundización acabada, pero por lo menos el simple hecho de visibilizar y tratar el tema aquí en este medio nos parece importante. Gracias por venir. Gracias. ¿Cómo viven esto? Julio, ¿cómo vivís esto? Vos que justamente sos hijo de Sirios no solamente los hijos de Sirios viven tensionados, yo creo que el mundo vive tensionado porque estamos ante otra masacre, otra vez está por apagar un incendio con nafta, de modo que a la cantidad de muertos va a haber que sumar más muertos, pero por sobre todo, fíjense en la incertidumbre de Norteamérica que primero va a atacar, después manda al Congreso para ver si ataca, después en el Congreso no sale tan... porque, ¿a quién están por atacar? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? Sí, pero convengamos que con fundamentos iguales o inclusive menores han atacado anteriormente otros países, ¿no? Pero todavía no tienen ni siquiera la certeza de quién son los que tiraron la bomba incendiaria a una palo o a de Antra. Es decir, los dos los tienen, no se sabe quién, pero los que están en la revuelta, digamos, para tumbarlo a Assad, que no es un santo, pero es lo que es dentro de esa cultura, lo eligieron, como quien dice, los electores, entonces es un gobierno que dentro de su sistema es legal. Y lo que lo quieren tumbar está comprobado y constatado que está Al-Qaeda detrás. Entonces, fíjense la confusión. Entonces ahora Norteamérica indirectamente está saliendo a favor de Al-Qaeda. ¿Por qué no se pone orden en eso? Pero tirar por tirar, ¿en qué va a terminar? Sí, Hugo, bueno, justamente Hugo también trajo un mapa para ubicar, le salen los dotes en este caso de profesor, ¿no? Para ubicar justamente Siria, de lo que estamos hablando, Hugo. Rodrigo, a vos y te agradecemos con Julio a vos y a la audiencia que nos está escuchando porque es una forma, hablar o escuchar es una forma de participar. Ese mapa, ese mapa de Siria que allí presentamos, es un mapa que presenta hacia la izquierda de la pantalla, el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, el puerto más importante de Siria es Latakia. Luego hacia el oeste, no, perdón, eso es al oeste, hacia el este, me confundí, hacia el este está Irak y hacia el sur lo tiene Jordania y se alcanza a ver algo del Estado de Israel y hacia el oeste, junto con el mar Mediterráneo, olvide decir, el Líbano. Y Turquía, no. Pero hacia el norte está Turquía. Claro. Entonces, para plantear, ambientándonos geográficamente y ahora históricamente para plantear la cuestión Siria, la guerra civil que allí se está desarrollando, vamos a aclarar primero, Rodrigo, que las palabras no son inodoras, incoloras e insípidas. Toda palabra contiene una carga ideológica mal que nos pese a cada uno de nosotros. Yo puedo decir, voy a ser neutral en mi forma de presentar un tema. Eso yo lo hablaba siempre con mis alumnos o con los futuros profesores. No existe la neutralidad. No existe siquiera la llamada objetividad. ¿Y por qué me tocás este tema justamente, Hugo, acá en el... Bueno, porque este es un tema álgido donde, y acá aparece, este es un tema álgido donde los medios de comunicaciones tienen mucho que ver. Y los medios de comunicaciones a nivel mundial están manejados por el imperio. El imperio norteamericano es el dueño del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, como fue Inglaterra en el siglo XIX, como fue Francia en el siglo XVIII, como fue España en el XVI. Ese imperio tiene sus empresas periodísticas que focalizan y que indican esta es la verdad y no se discute. O sea, Estados Unidos se ha arrogado el papel de sheriff, de policía mundial, y a la vez que se llena la boca de democracia, de libertad y de derechos humanos, arrasa con el planeta entero. Ya lo vimos con Afganistán, lo vimos con Irak, y se repite. Los intereses económicos que se esconden detrás justamente de este embate, bueno, en la cara del premio Nobel de Obama... En ese caso, ninguno. Justamente, ni siquiera hay argumento... No, no. No hay argumento... Ahí vamos a decir. ¿Qué busca Estados Unidos? El premio... Decir que es imperio. El premio en Irak era el petróleo, pero en Siria, Siria arrastra con su posición, por eso quería mostrarlo en el mapa, en el Medio Oriente, una posición estratégica. Siria no es una nación de ahora. Argentina tiene 200 años de vida, Estados Unidos 243. Ves, Siria tiene más de mil años de existencia. Damasco tiene seis mil años de existencia. Claro, es una nación que uno para mil años para atrás busca. Esa nación tiene una manera de vivir, de pensar, de contar, de actuar. Son idiosincrasias iguales o diferentes. Está bien, pero... Todos lo entienden. Vuelvo a lo que preguntaba, lo que decía Julio. Sí, perdón. La posición es estratégica. Controlar Siria es controlar el cercano oriente. Por otra parte, la estrategia de Estados Unidos es que si derrotamos a Siria, vamos a acercar a Irán. Irán, y apunta a Irán y lo señala como el gran Satán, porque Irán es la nación que en la jerga callejera, diríamos, le mojó la oreja al imperio en 1979 cuando triunfó la revolución iraní. Y ocuparon la embajada norteamericana. Entonces, son deudas que les quiere cobrar el imperio. Pero más que eso, es la dominación estratégica. Ese punto que nunca pudo ser vulnerado. Siria nunca fue vencida. A Siria la ocuparon los turcos, los franceses, los ingleses. Y ahora pretenden ocupar a los norteamericanos, pero es una nación que no tiene la parafernalia militar que tiene el imperio. Pero es una nación que no se va a rendir. Es una nación que simula el efecto de un hormiguero. Cuando uno patea a un hormiguero, piensa que salvo que salgan un poco de hormigas, se va a calmar. Y el efecto es otro. Julio. Sí, está bien. No, no, quería terminar antes que empiece el julio. Este ataque que se amenaza, lo que pasa es que el tiempo es... Ajá, sí, sí, está bien. Cuesta ser una cita. Este ataque con el que se amenaza la nación siria, es un ataque con el que están amenazando a la humanidad entera. No pueden manejarse de esa forma. El imperio debe entender que no existe la predestinación ni el destino manifiesto. Por más que ellos lo digan. Bueno, ¿quién lo frena? Claro, en este momento... Uno ve que inclusive en esta en particular, las Naciones Unidas y ciertos países que lo han bancado... Exactamente. En este caso no cuenta, se ve como que no cuenta con un consenso tan importante, inclusive puertas adentro, en el mismo Estados Unidos, como ha tenido en otras intervenciones militares en otros países. Bueno, pero es que no puede, no se lo puede frenar porque esta unipolaridad que ellos ejercen es una unipolaridad que refleja, que refleja como si fuera una película sin fallas, la sociedad violenta que conforma Estados Unidos. A la vez que es una potencia, se maneja en forma violenta y obsesiva por la dominación y el control, sin pensar que enfrente hay millones de seres humanos que sufren. Julio, bueno, para ir cerrando, le voy a agradecer a ambos por haber venido. Julio, ¿cómo crees o cómo ves que sigue esto? Julio, bueno, tu percepción personal, ¿eh? Mi percepción personal, que va a seguir la masacre, porque en el fondo hay una cuestión también religiosa, es decir que la milenaria contradicción que hay dentro del mismo islamismo, entre zunita, chiita, alagüita, druso, es muy difícil controlarlo, pero si lo atacan va a ser mayor el incendio. Y yo me quedaría con, si usted me pregunta en qué va a terminar, yo me quedaría con la famosa frase de Churchill cuando le preguntaron, ¿y ahora? Y cuando terminó la guerra dijo, sobre el cadáver del vencido cae el vencedor. Eso no me acuerdo. Julio, gracias, Hugo, también. Gracias a ustedes. Gracias a los dos por estar esta noche. Muy bien. Dejamos el tío Sam, hacemos una pausa y vamos a el tema central, defensa del consumidor. Muy bien. Tío, Sam, te van a convencer. Y nos venden sus mentiras por televisión, engañando al personal, yendo de salvador. No hay acuerdo, proteremos a la destrucción, mataremos sin piedad. Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra. Voy a lanzar mi arsenal a la tierra. Los muertos los ponen los demás. La miseria... Infancia. Palabra mágica. 694 niños, desde 45 días hasta los 4 años, son atendidos entre el Centro de Acción Familiar y los 13 Centros de Cuidados Infantiles. Contención, palabra imprescindible. 560 niños y adolescentes entre 4 y 16 años, en apoyo escolar, en Centro de Días Sonrisas y en la Casa de los Chicos. Reconquista. Gente que hace. En Materiales Ruta 11, tenemos todo para la construcción. Como siempre, a los mejores precios y la mejor atención. Si sos profesional, jovista o te gusta hacer los arreglos de tu casa, vení a visitarnos. Te esperamos en nuestra tradicional esquina de Ruta 11 y Calle 45. Y en nuestra sucursal de Boulevard Perón y Calle 44, donde además, anexamos ferretería. Materiales Ruta 11. Todo para la construcción. Sobre un suave estar, va a descansar. La elección del mejor colchón va a depender de la sensación que usted quiera experimentar al momento de dormir. Todos nuestros colchones conservan los parámetros de calidad más exigentes. Suave estar, colchones, colchones con resortes, almohadas, somiers, sábanas, cubrecamas, cortinas. Visítenos en la esquina más cómoda de la ciudad. Mitre y Boulevard Yrigoyen. Suave estar, por el placer de descansar. Representante en la zona Joyería y Relojería Avellaneda. Calle 9, número 511, teléfono 480-253. ¿Conoce la importancia de ingerir alimentos orgánicos? Son saludables, deliciosos y fueron cultivados cuidando los minerales y vitaminas propio de cada fruta y de cada verdura. Para que usted aproveche más y mejor sus propiedades. Productos ricos, sanos, naturales y certificados por Letys, Sociedad Anónima. Mercado Modelo los invita a visitar su nueva y exclusiva sección de productos orgánicos. Mercado Modelo. Todo lo rico, sano y natural. La carne de cerdo tiene más beneficios de los que pensamos. Nos aporta vitaminas, proteínas, minerales y un muy bajo nivel de colesterol. Por esto y mucho más, consuma cortes de super cerdo. Costeletas, pulpa, solomillo, bondiola, milanesas, chorizos o lo que usted prefiera para un plato rico y nutritivo. Super cerdo. Estrictas normas de higiene y calidad nos identifican. Los esperamos en San Martín Niñuberi o en San Lorenzo 1208, casi esquina Rivadavia Reconquista. Ferretera San Martín, en constante crecimiento. Ahora en su nuevo local, de calle 20 al 538 en la ciudad de Avellaneda. Encontrará un variado estoque en bulonería, seguridad industrial, ropas y calzados para el trabajo, grupos electrógenos, bordeadoras, desmalezadoras. Ferretera San Martín, asesoramiento adecuado y reconocida trayectoria en la región. Contamos con marcas líderes en máquinas y herramientas. DeWall, Bosch, Esquile, entre otras. Ferretera San Martín, una solución inmediata a todas sus necesidades. Roticería One Dar, comidas caseras elaboradas en el día. Viandas diarias, un plato distinto todos los días. Además, pizzas, empanadas, sándwiches, milanesas y una amplia variedad en sándwichería fría y postres listos para llevar. Envíos a domicilio. Roticería One Dar, el verdadero sabor de la cocina tradicional. Roticería One Dar y tu Saint Boy General López, teléfono 424877. Roticería One Dar, el verdadero sabor de la cocina tradicional. Roticería One Dar, el verdadero sabor de la cocina tradicional. Roticería One Dar, el verdadero sabor de la cocina tradicional. Bueno, entramos ya en el último bloque de este cuarto intermedio. Hay preguntas de todo tipo, se juntan como siempre para el bloque final. pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a compartir antes otro tape, en este caso es un spot concretamente que tiene que ver con la atención a un cliente, en este caso, bueno, hablábamos un poquito de esta, cuando la información que te dan directamente lo que busca es desinformar tiene otra cosa, lo compartimos y entramos ya en la parte final. Monto total en la suma de erogaciones del periodo del curso, puede cancelarse en forma total o parcial, en cuyo caso el resto será considerado como crédito a favor del acreedor generando interés. Por interés se entiende porcentaje a pagar sobre el monto adeudado, cuyo valor se establecerá en relación a tasas de mercado y condiciones macroeconómicas. Introduciendo este concepto podemos decir que monto es el total de las erogaciones realizadas más las no canceladas en periodos anteriores más interés establecido. Y esto es lo que figura aquí en el resumen de su tarjeta. Está claro, ¿no? No es claro lo que te ofrecen. Acordate de que todo lo que te exigen debe figurar en el contrato. Pero, existe una ley que defiende tus derechos. Hacelos valer. Está claro, ¿no? Bueno, a partir del 30 de septiembre empieza a regir una nueva circular del Banco Central donde se exige que se especifiquen, o sea, ya lo decía la Ley de Defensa del Consumidor, pero bueno, el Banco Central pone el tamaño de la letra de los contratos, que tiene que ser un poco más grande, las condiciones que deben ser... Se tiene que expresar el costo financiero total. Sí. Porque no la tasa de interés, porque a veces, o sea, los préstamos varían, la tasa es baja, pero los costos de gastos administrativos, de seguro, son altos. Claro. Y es un engaño. Voy a ir para tratar de cumplir con todo muy rapidito. Lo que es la casualidad, dice Televidente, hoy cargué 30 pesos, las únicas llamadas que tengo hechas son dos a dos números que tengo gratis. Cuando consulto el saldo resulta que tengo 23 pesos. No sé en qué se consumió. Primero de todo, se tiene que asegurar que le hayan tomado los números como números amigos, que son gratis. ¿Y en el caso de que sí ya se ha certificado eso? Bueno, puede preguntar a ver qué es lo que le pasó y si no, va y hace un reclamo en la oficina. O sea, el primer reclamo es a la atención al cliente. Hacer el reclamo de su empresa, pedir el número de gestión. Y la empresa tiene 10 días para expedirse, a favor o no. Pero una vez que tiene el número de reclamo, no espere los 10 días, acérquese a alguna de las dos oficinas, ya sea a la municipal o a la Defensoría del Pueblo y formule la queja. Acá me mandan un tema para un programa entero, en realidad. ¿La Defensoría puede defenderme sobre mis derechos a ser atendida por un médico y que no me cobre el plus médico? Bueno, en este caso, el plus médico, bueno, si es IAPO, la Defensoría del Pueblo la puede atender. Tengo que aclarar que la ley de defensa al consumidor no hay relación de consumo cuando la prestación la brinda un profesional independiente, sea contador, médico, abogado. No existe relación de consumo. No, pero en el caso del plus médico y si en la obra social es IAPO o cualquier otra obra social, la Defensoría tiene un área de salud y la queja se recepciona. Voy con otra pregunta, responde quien quiera. Cuando un consumidor va a comprar un alimento, hace unos días atrás tratamos el tema de los celíacos, cuando un consumidor va a comprar un alimento que dice apto para celíacos, no especifican los ingredientes, es una falta de información que el consumidor quiere exponer ante Defensa del Consumidor. ¿Cómo tiene que hacer? No se pasen la pelota. Bueno, yo lo mandaría que se vaya a la oficina de ASAL. Claro, dice, y agrega, ¿dirigirse a Defensa del Consumidor o a un ente bromatológico? Bueno, ASAL, parte de bromatología. Tiene que ir a ASAL, planteando esto. Sí, sí, ellos van a tomar cartas en el asunto. ¿Hay casos? ¿Tenés idea? No sé, yo lo conozco. Es un caso de Defensa del Consumidor porque falta el deber de información y está en riesgo la salud del consumidor. Por supuesto que podría ser atendido directamente por cualquiera de nosotros, pero estando este organismo provincial, que es también el que aplica multas y esas cuestiones, lo puede hacer. Tiene gente especializada. Especializada, sí. Voy con otro. Yo compré una moto cero kilómetros, una concesionaria de acá, dice, de contado ayer. Lo distinto. Hizo un mes que la compré, ya se la llevé dos veces porque no anda nada. Lo que vos te imaginás de la moto no anda. Hoy llamé, me dijeron que vaya a buscarla, hice dos cuadras, se paró de vuelta, no arranca más. ¿Puedo reclamar que me den una nueva consulta? Sí, hay que tener en cuenta que en la responsabilidad hay una cadena solidaria de responsabilidad. Vendedor, fabricante y en algunos casos el transportista. Él puede reclamar, denunciar lo que está pasando al fabricante. Y por supuesto, en el capítulo de garantías, la ley de Defensa del Consumidor dice que una vez que lo llevaste y te dieron la cosa reparada y no funciona, tenés derecho a pedir tres cosas. El cambio de la moto por una nueva, que en este caso se dificulta un poco, le van a poner como traba el tema. Siempre te buscan la vuelta para no darte otra. El tema de la patente. Ah, esa es la vuelta que encontraron. Claro, es la vuelta que encontraron. Pero te tienen que dar una moto nueva. Una puede pedir la devolución del dinero o una quita en el precio. La devolución de un porcentaje del precio. Siempre que la lleve tiene que pedir el comprobante, que es la manera que después tiene para defenderse. O sea, el diagnóstico de lo que tiene, ¿no? De lo que le hacen. Lo que le hicieron. Entró al Servi y qué le hicieron. Más cuando están garantías. ¿Qué pasa con el tema de las garantías? ¿Qué pasa con el tema de las garantías? Justamente acerca de eso. Una cosa que no sabía yo y que me enteré hoy, la garantía extendida no es una garantía. La garantía extendida que ahora te dan en todos lados, no es una garantía eso. La que te cobran aparte. Claro, la que te dicen pagar tanto más. ¿Y qué es eso? Es un seguro. Un seguro. Estás contratando un seguro. Ajá. No tiene mucho sentido. O tiene sentido, no sé, depende. Pero tenés que leer las cláusulas de la garantía, porque de esa garantía extendida. La letra chica. Es a chiquite, bueno. Vamos con el tema de la letra chica. No tenés tiempo de leer. Pero estás pagando, no es una garantía, es un seguro. Algunas responden, otras te devuelven dinero, otras te lo reparan. Sí. Pero lo que vemos nosotros es que la garantía que da el vendedor o el fabricante entra a reparación y lo atan con alambre. Y como tienen garantía extendida, lo dejan para que el otro service lo termine de reparar. Hay peleas entre los service, porque el service del vendedor no es el mismo de la compañía de seguro. ¿Y el único perjudicado es...? Es el consumidor. Ajá. Yo siempre les digo, y es para que tengan en cuenta que con respecto a los service y eso, que siempre tienen que pedir comprobante. No pueden dejar sin nada. No, no. O sea, cuando lo dejan, porque durante el periodo de garantía, mientras está en el service, el plazo de seis meses de garantía legal queda suspendido, no corre. Entonces puede ser que el producto se mande a Buenos Aires y te demoren el devolver 30 días. Te hacen correr el tiempo de la garantía mientras se fue al servicio del producto. Por eso. Entonces, mientras está en el servicio técnico, no corre la garantía. De allí que María Liria dice, pidan el comprobante, porque es la única manera de constatar que durante 30 o 40 días estuvo en el servicio técnico. El tema del servicio de internet. Te venden a una velocidad y nunca llega a ser la velocidad que te venden. Es una gran lucha. ¿Qué se hace con eso? Pagaste seis megas y después constatás que no llega ni a tres. Sí, es una lucha diaria esa. Y primero, siempre, cuando uno va, al menos a nuestra oficina, es porque esta oficina trata de hacer cumplir lo que no se cumple. Entonces, primero de todo, tenés que hacer vos el reclamo. Sí. Llamás por teléfono y siempre tenés que pedir el número de gestión y anotar la fecha. Y si no te dan bolilla, ves que va siguiendo o no se corrige, entonces ahí te vas para nuestra oficina. Y es haciendo un reclamo y es constante, constante. Claro, mirá, yo creo que uno de los derechos que tenemos es la libertad de elección. En este caso, a lo mejor, no tenemos en esta zona mucha elección. Es lo que, en eso estamos como encorsetados. Pero no tenemos que perder de vista que los consumidores somos los que lideramos el mercado. Un apagón de celular genera, o una movida de apagones de celular generan pérdidas para una empresa. Ser consciente de que dominamos el mercado. No volver a los negocios donde nos tratan mal. Entonces, porque de alguna manera somos los que estamos generando que tal actividad o producto siga en el mercado. Con nuestro propio accionar, ¿no? En este caso, este derecho de libertad de elección en esta zona, o sea, con el servicio de internet, está restringido. Acá hay un monopolio. Y ese monopolio, como tal, o la prestadora, funciona pésimamente mal. Voy con otra. Acá me dice que una señal de cable no cumple con la ley de medios porque no transmiten un canal que debieran hacerlo. Concretamente es el canal del Inca, del Instituto Nacional de Cine. ¿Qué hacemos con eso? ¿Esto también entra el consumidor? Sí, sí. ¿Sí? Porque vos contrataste un servicio y te le están cambiando las condiciones. Estás pagando por un determinado servicio. Y si ese servicio no se cumple, es cumplido. Esta persona hizo el reclamo y lo que le respondieron después del reclamo es que sí lo podía ver, pero con un decodificador HD. Si no lo podía ver. Pero si no se lo aclararon previamente, tiene derecho a que le den el decodificador gratis. Ajá. Otro, otro se enseña el reclamo. El reclamo de indicador gratis. No se asusten, no se asusten que no hay acá. Pará. Acá dice, la compra online supone la reutilización de la entrada supuestamente vendida para revenderla. En Ticketek, por ejemplo, no se consiguen entradas, pero o casualidad aparecen en Ticketbiz, al cuádruple de su precio. El tema de la venta de entradas para espectáculos en internet. También entra, entra, entra. Espectáculo público, sí. Porque ya es, uno puede ver que la misma reventa en internet, tranquilo. Tranquilamente. Con total impunidad no pasa nada. Bueno, hay que denunciarlo a eso, sí, a nivel nacional, sí. Hay que denunciarlo. ¿Qué pasa con, sí, hoy lo planteaban a la tarde, lo planteaba un señor. Eso lo puede plantear en el 0800 de la Nación, porque es nacional. En materia de lo que tiene que ver con la defensa consumida. Ajá, lo de Ticketek. Sí, hace la compra online que ingresa a la página de la Secretaría de Comercio de la Nación. Una tormenta me corta el servicio de teléfono o de internet, ¿sí? Estoy una semana sin servicio. ¿Vuelve el servicio? Ahora, cuando me llega la factura me cobran por las cuatro semanas, no por tres. Bueno, es indispensable que cuando ocurre una situación de esta, uno comunique a la empresa, haga el reclamo que no tiene el servicio. Sí. Entonces, ahí sí o sí tiene que tomar nota de quién lo atiende, el día y el número de gestión. Pasa el tiempo que vuelva a ser otra vez. Ajá. Y una vez que tiene ya el número de gestión, si no le dan bolilla, no le arreglan, no restablecen el servicio, que vayan. Por cualquiera de los dos lados. Claro, porque el reglamento de la telefonía fija dice que, o sea, recomiendo a los vecinos que miren la guía de teléfono. Las tres primeras hojitas, hay unas hojitas de color. El que no tiene teléfono fijo no tiene guía. Pero el que le interesa, y que en la mayoría de los casos, ¿quiénes usan la telefonía fija? Por lo general, quienes dependen de la telefonía fija son los adultos mayores, que no manejan la nueva tecnología. También, ¿quién depende? Los organismos y demás. Los organismos públicos. La telefonía fija es indispensable para el desarrollo de una región. Sí. Entonces, ese reglamento dice que tenés que, si no tenés el servicio, tenés que llamar al 114. Porque la empresa tiene tres días para restablecerlo. Si en tres días no lo restablece, empieza a correr una multa. O sea, debe devolver el doble del dinero que se... ¿Cuándo te devuelven eso? El tema de la devolución. En la próxima facturación. En la próxima facturación. Ida, te quería preguntar. Ah, no sé, el tema del AEP, por ejemplo, de la empresa provincial de Nacuera. También me he dicho. Reclamo que va a esta Defensoría, a la Defensoría del Pueblo. Sí, a la Defensoría del Pueblo, pero entra por el área de instrucción, porque la Defensoría del Pueblo es órgano de contralor del Estado, de los estamentos, de las empresas del Estado. Bien. Entra por Defensoría del Pueblo. ¿Hubo restablecimiento de, en este caso, descuento en las boletas por el corte? Sí, tiene que haber habido. No me acuerdo cuándo fue el día del padre del año pasado. Sí, sí. Por allí. ¿Hubo descuento? Sí, sí. Hay una resolución, tiene la EEP. Pero bueno, es insignificante porque... Sí, no era nada. No era nada. Es insignificante con el padecimiento y el trastorno que genera. O sea, va más por un daño moral, un daño... No, y otras cosas también, Ileana. Pérdidas económicas. Ahí está. Y las pérdidas económicas de un comercio, lo que fuera de lo que perdió la cadena de frío. Exactamente. ¿Qué se hace con eso? ¿Y qué garantía tenemos? Ya está zafando de esto. No, no, no. No hay modificaciones en el reglamento y la empresa no responde a esto. Es una empresa del Estado, ¿no? Acá me agregan cuando hablábamos del tema de obra social, dice con el PAMI, en el caso de incumplimiento de las funciones de funcionario público, ¿a quién hay que dirigirse? Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo, porque acá dice, bueno, porque acá... Área de salud de Defensoría del Público. ¿Tiene denuncia en materia del PAMI local? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, hay. Porque acá me dicen que acá en el PAMI local pasa eso, me dicen por ejemplo. Sí, sí, hay denuncias. ¿De qué tipo? Si se puede saber. Mirá, no es mi área, porque es el área de salud. Sí, sabés. Pero funciona muy bien y están trabajando muy bien, así que todo lo que tiene que ver con... ¿Pero hay muchas denuncias? Sí, de la zona de acá sí. Ajá. Hoy hablábamos acerca del tema de... Con el PAMI me vino justamente la tercera edad. El horario de los bancos, con los cobros, los jubilados que uno ve haciendo cola bajo el sol en verano o en invierno. Bueno, eso se tiene que corregir, la Defensoría del Pueblo habló con el agente financiero de la provincia. Porque quedan afuera y están ahora haciendo cola. Exactamente. No abordamos el tema con la Nación porque lo hizo el Banco Central, con Banco Nación, pero sí con el agente financiero de la provincia de Santa Fe que empezó a poner asientos, números para la atención en días claves, que son los primeros días del mes. Tenía otra cosa más... Sí, eso se está corrigiendo. ¿Se está corrigiendo? Sí, en el resto de la provincia sí, no sé acá cómo vamos, pero el Banco Provincia está cumpliendo. Ahora me acordé, en materia de los supermercados, la ley del redondeo, va, no solo el supermercado, la ley del redondeo, nunca vi que alguien la cumpla. Se debe cumplir y tienen que exhibir cartel. Bueno, en un montón de lugares aparecieron los cartelitos en el momento, en el auge de la ley y después... Vamos a tener que mandar inspectores, María Lina. Pero díganme la verdad, ustedes como consumidores, ¿cuántas veces le cumplieron con la ley del redondeo? Pedila. La verdad. No, tenés que pedirla. Es tu derecho. Te llenan de caramelo en el super, Lina. Bueno, tenés que pedirla, es tu derecho. Te llenan de caramelo. Bueno, tenemos que empezar a hacer cumplir la normativa. Ley de talles. Me enojo. Hoy nombraste la ley de talles. La ley de talles no existe en denuncias. La ley de talles. No existe en que... ¿Por qué no hay denuncias? ¿Tienen ideas? Sí. Estamos trabajando en Defensoría del Pueblo con el área de asistencia a la víctima, en nuestros psicólogos, se somete a la mujer... Sobre todo. Sí, porque es para la mujer, a una doble humillación. Primero, no conseguir el talle. Y segundo, ir a hacer una denuncia porque no es para mi talle. Bueno. O sea, es una doble agresión. Y en ese caso puntual, la denuncia no puede ser anónima para que por lo menos esa segunda agresión... Sí se puede, se puede hacer. Pueden hacer, nosotros recibimos y hacemos reserva, preservamos la identidad. Cuando se nos pide, preservamos la identidad. Lo que pasa es que esta ley tampoco no está reglamentada. No está reglamentada. Es de aplicar, o sea, es aplicable, pero no está reglamentada. En la provincia. Y los inconvenientes que señalan los comerciantes, o sea, los vendidos, es que el fabricante no le da todos los talles. O sea, si ellos estuvieran para comprar talles y hay ciertas marcas que no quieren que su prenda sea utilizada por talles más grandes. Y entonces hay que apuntar, está claro que hay que apuntar directamente a las marcas. Una vez que las marcas fabriquen la ropa, después al comerciante... Hay ciertas marcas importantes que no quieren que determinados talles... Fabricarte determinados talles porque es para... Sí, sí, no, tiene que sumar para eso un gordito. Exactamente. O una gordita, mirá vos. Acá dicen, y con esto vamos a ir cerrando, de mal abrigo es, no le llegan las boletas de luz y agua a las casas de las personas. Parece que es el correo argentino. Ya el intendente hizo la denuncia del caso, pero no pasó nada, me dicen. No, tiene que llegar cinco días antes. ¿Ni idea? ¿Sabés algo del tema? No, ni idea. Nadie. ¿Ni idea? No, no. Deberían denunciarlo o a mandar... O sea, en mi caso, si quieren, pueden mandar una nota al defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, Eva Perón 2726. Sí. 3.000 Santa Fe. Les agradezco a las dos por haber venido. Yo voy a decir una cosita más. Sí. Bueno, mañana jueves y viernes estamos de audiencia, vienen los audiencistas de Santa Fe. Vamos a trabajar con... Contá brevemente de qué se trata la audiencia. La audiencia es cuando se reúnen los audiencistas, quien reclamó y la parte reclamada, para tratar de llegar a un acuerdo. Muchas veces no se llega a un acuerdo en la primera audiencia. Da para dos y tres más. Ajá. Bueno, eso es lo que vienen a hacer. ¿Y cómo viene en materia de resultados? Y estamos llegando, a veces cuesta, porque no hay... A veces no se resuelven en la primera audiencia. Porque viene el abogado de la empresa y el abogado de la empresa viene sin facultad. Ajá. ¿Cuándo viene? Sí, o también trata por... Bueno, pero de todas maneras, este proceso administrativo utiliza un método alternativo de resolución de conflicto que es la conciliación. Ajá. Que es sumamente importante. Nosotros también trabajamos en defensoría con la mediación. Ajá. ¿Cierto? Son métodos alternativos que, como dice, un proceso judicial puede llevar cuatro, cinco, seis, diez años. Ajá. Y en tres audiencias resolvés una cuestión que para el consumidor es importante. Y a costo cero. Costo cero. Porque la defensoría del pueblo no cobra por el asesoramiento, ni por las gestiones que realicen, ni por las cartas que mandan, ni por los llamados. Y tampoco el municipio. No. Me tengo que ir... Si es un servicio gratuito para la sociedad. Está bien remarcarlo de que no le pueden cobrar un peso. Nosotros que queríamos seguir. Gracias por haber venido. Nos despedimos. Ah, nos retiramos con un fragmento muy breve. Es de la película Mafalda, justamente Manolito en este caso. Nosotros volvemos el próximo miércoles a partir de la hora 22 por hacer otro cuarto intermedio. Gracias por estar. Bueno. Los diarios están llenos de malas noticias y nadie los devuelve por eso. La vida está llena de cosas malas y todos la aceptan. Y usted pretende devolver un simple salamín porque está malo el relleno. Vamos, señora. Aunque me quiten la ilusión, aunque me quede sin aliento, no cambio aunque me pide la ilusión. La vida está llena de cosas malas y todos la aceptan. Televisión